3 cubrebocas, 10 pesos, 3 por 10 va a llevar los cubrebocas 3 por 10 para que no los pague de 20 pesos cada uno 3 por 10 pesitos, 3 por 10 va a llevar los cubrebocas 3 por 10 oye, buenas tardes platíquenos, que está vendiendo pues, los cubrebocas porque pues es con lo que yo me estoy ganando la vida ahorita porque desgraciadamente no tengo un trabajo estable, pero pues viendo la necesidad también de la gente no, vende un producto que significa salud porque al tener el cubrebocas se está uno protegiendo si yo tuviera yo dinero suficiente como para quedar en mi casa no saldría yo, no me expondría pero tengo necesidad porque tengo 3 hijos y una esposa que mantener pero además me imagino que a usted algo le motivó el hecho de ver que hay mucha gente todavía en la calle y no trae cubrebocas pues si, pues es que de alguna forma debe uno de cooperar si no coopera uno, pues que sería de este mundo si nosotros no somos nos humanizamos hay dos cosas muy diferentes si, el animal y el humano si, y si nosotros no nos sensibilizamos como humanos pues no no estaríamos en el escalafón arriba de de los animales si, y lo que debemos de hacer es crearnos con ciencia los que puedan estar en su casa que estén en su casa si, que no se arriesguen a salir desgraciadamente los que no tenemos los recursos para quedarnos en nuestra casa tenemos que arriesgarnos como en una ruleta rusa ojalá y no nos toque y lo hace con precaución verdad, me imagino es usted un orizabeño que sabe que en esta ciudad es obligatorio usar el cubrebocas debe de ser obligatorio utilizar el cubrebocas por eso yo también creo con ciencia hay gente que lo está vendiendo uno solo por 20 pesos pero creo que es demasiadamente lucrar con la con la necesidad porque ahorita va a ser una necesidad tener el cubrebocas como lo mismo el gel como lo mismo los jabones para desinfectarse para llegar a la casa y si nosotros no nos cuidamos nosotros mismos es que no nos queremos y si no nos queremos pues no queremos a la familia tratemos de hacer con ciencia de los que que no tengamos que salir a nada pues no salgamos a nada a lo mejor por eso comencé preguntándole ¿qué vende? ¿usted cree que está vendiendo salud o responsabilidad? responsabilidad y salud a la vez ¿sí? ¿por qué? pues porque con esto se protege y son responsables ¿sí? y se crean su el foco es de responsabilidad ¿y es la primera tarde que sale usted a vender cubrebocas? ya tengo este permítame usted permítame usted así está la realidad de la ciudad de Orizaba haciendo conciencia desde la trinchera de cada uno de los ciudadanos para poder cumplir con esa responsabilidad y con esa obligación que ya ha salido de las autoridades y precisamente acaban de llegar fíjese la guardia municipal dice las camisetas y las playeras el uniforme de esta cuadrilla de protección civil y de la policía municipal exhortando a que que se cumpla con esta responsabilidad porque les recordamos una vez más no estamos de vacaciones en cambio aquí en plena calle Madero en el centro de la ciudad de Orizaba pues una familia está disfrutando digamos el espacio y utilizando estas bicicletas que son generadoras de energía aquí se pueden cargar los dispositivos móviles pero no estamos de vacaciones y pareciera que ellos estaban en una actividad que no necesariamente tiene que ver con esta necesidad de recargar las baterías de sus teléfonos celulares es un cuadro un operativo de los que hemos visto en los últimos días ya recurrentes en la ciudad de Orizaba noten ustedes cómo es que siguen exhortando a la población a quedarse en casa si es que no tienen necesidad laboral o por alguna otra cuestión de estar en la calle entonces lo que hacen es exhortarlos a utilizar el cubrebocas a quedarse en casa si es posible y están tomando también la temperatura y también toman los datos de las personas de dónde vienen seguramente hacia dónde se dirigen qué es lo que están haciendo buenas tardes buenos tardes cómo les va ustedes siguen trabajando ¿verdad? sí así es bueno esto es parte del programa del ayuntamiento donde estamos en el programa de sana distancia lo que queremos es que las personas se mantengan dentro de sus domicilios por la misma contingencia que estamos viviendo con el COVID-19 lo que queremos es evitar la propagación del virus nosotros nos coordinamos con protección civil y tránsito municipal ya anteriormente para dar recomendación a las personas de casa en casa nos dirigimos a las diferentes colonias también de la ciudad repartiendo volantes ahorita ya entramos en una fase bueno donde nos preocupamos un poquito más por la poca atención que ponen sobre el tema abocándonos ya a tomarles por ejemplo su temperatura haciéndoles la recomendación ya de manera personal para que pues para que se resguerden en su domicilio principalmente tú eres elemento de la policía municipal ¿no te dan ganas de quedarte en casa con familia? claro por supuesto nos preocupa también infectar a nuestras familias ¿no? pero este es un trabajo que algunos tenemos que hacer ¿no? entonces nosotros pues dijera uno tenemos que salir y preocuparnos por los demás también descuidando a los nuestros entonces pues también pedimos la cooperación de la ciudadanía más que nada ¿no? que nos apoyen de esa manera quedándose en sus domicilios o acatando las órdenes que pues se van dando ¿no? la mayoría de los lugares públicos ya están cerrando por lo mismo de que queremos evitar la aglomeración de gente y que se siga esparciendo el mismo el mismo COVID esta es la razón por la que ustedes pasan más de 24 horas a veces en las calles realizando este operativo y la pregunta es a lo mejor hasta torpeonesia de si no quieres quedarte en tu casa pero para poner un ejemplo de quienes deben quedarse en casa y no lo están haciendo ¿no? si así es pues o sea realmente nosotros como dice tenemos turnos a veces más de 24 horas y todo esto lo hacemos pues a final de cuentas para el bien de ellos porque es para el bien de ellos ¿no? nos interesa su salud y su seguridad entonces también nosotros nos abocamos a eso preparándonos mejor informándonos sobre el tema y saliendo a a compartirles ¿no? que se resguarden principalmente por esa razón muchas gracias te dejamos seguir con el operativo porque la cuadrilla de trabajadores de el área de protección civil y de la policía pues esta es parte de su rutina desde que se ha establecido esta alerta y estas acciones de obligatoriedad de utilizar el cubrebocas en la ciudad de Orizaba lo están haciendo de manera recurrente hace unos minutos se nos informó que también ya de manera complementaria a este operativo los elementos de la policía y de protección civil se han desplazado a las distintas colonias de la ciudad porque están distribuyendo ya estos 60 mil cubrebocas que ordenó el ayuntamiento a través de el DIF municipal se siguen produciendo y hay algunas otras iniciativas de manera individual y colectiva como medida de prevención todavía en la ciudad de Orizaba